Tira, tira, tira la moneda Tira la corazón, tira, tira bien algo, tírala por favor Tira, tira, tira la moneda Tira la corazón, tira, tira bien algo, tírala por favor Si el oso ya te quiere, también te quiero yo Pero tú no decides quién se queda con vos Tira la moneda, tírala mi primo Y que ella decida quién se queda con vos Tira, tira, tira la moneda, tírala corazón Tira, tira bien algo, tírala por favor Tira, tira, tira la moneda, tírala corazón Tira, tira bien algo, tírala por favor Tira, tira, tira la moneda, tira la corazón Tira, tira bien alto, tírala por favor Tira, tira, tira la moneda, tírala corazón Tira, tira bien alto, tírala por favor Tira, tira, tira la moneda, tírala corazón Tira, tira bien alto, tírala por favor Tira, tira, tira la moneda, tírala corazón Tira, tira bien alto, tírala por favor Tira, tira, tira la moneda, tira la corazón Tira, tira bien alto, tira la por favor Tira, tira, tira la moneda, tira la corazón Tira, tira bien alto, tira la por favor Si el otro ya te quiere, también te quiero yo Pero tú no decidas que se queda con vos Tira la moneda, tírala mi primo Y que ella decida que se queda con vos Tira, tira, tira la moneda, tírala corazón Tira, tira bien alto, tírala por favor Tira, tira, tira la moneda, tírala corazón Tira, tira bien alto, tírala por favor DJ Ali Dírala por favor